¡Listos! Vamos en 3, 2 y... ¿Cómo están señoras y señores? Bienvenidos a un episodio más de... ¡Mi vida cruda! Como pueden ver, la maldita emoción no me cabe en la cara. ¡Carajo! Dios mío, estoy muy emocionado de estar de regreso con ustedes y ustedes dirán, Manny, vas a dar el speech que todo podcaster, youtuber, ya no sé qué carajo soy, dice cuando se retira un tiempo esote y voy a estar aquí más tiempo con ustedes. ¡No! De hecho, les voy a decir algo, les voy a decir la neta. No sé cuánto tiempo voy a estar aquí, no sé cuál es la constancia con la que voy a estar aquí, pero voy a estar aquí, no sé cuántos días a la semana, no sé cuántas veces al mes, pero voy a estar aquí. Así que te voy a recomendar que te suscribas, porque todos los videos que vienen son de calidad, ¡carajo! Todos los lunes, de ley, bueno, de ley todos los lunes, quiero hacer mínimo todos los lunes, ¿saben qué? Al carajo, todos los lunes lo voy a hacer. Todos los lunes de aquí hasta que me muera, no, de aquí hasta que... Yo les voy a avisar, yo les voy a avisar cuando hagamos otra pausa. Por el momento, todos los malditos lunes vamos a estar aquí, esa nueva sección que quiero hacerlo como un tipo shot de podcast. Como es lunes el día de hoy, quiero sacar esta buena vibra que recogí de todo el fin de semana. Ahorita les voy a decir por qué al final de este podcast, por qué un shot de podcast, por qué quiero venir a presumirles, a estregárselos en la cara que soy... Ah, no es cierto. Quiero... Hagan una pausa. Esto se los voy a contar al final del podcast. Pero bueno, ahora sí, estoy contentísimo. Me encanta, me encanta estar de regreso, me encanta poner el micrófono, me encanta poner las cámaras, las luces, sacar un tema, escribir un tema de la mierda que me pasó el fin de semana. Cada que voy a... Cada que saco un podcast es con una intención, es con un propósito perrón. Quédate, te va a gustar. El día de hoy, señoras y señores, quiero compartirles algo muy cabrón. Pensé que no iba a lograrlo. No es mame, no es mame. Pensé que no iba a lograrlo. Pero hoy cumplo como tres semanas sin fumar tabaco. ¿Qué? ¿Mani? ¿Fumas tabaco? Yo sé que no soy una persona que expone mucho sus vicios. Sé que soy una persona que si va a tomar, va a comer muchas porquerías, va a fumar tabaco, va a fumar crack o lo que sea que vaya a ser. No lo publico en mis redes sociales. Trato de mantener mis vicios conmigo. ¡Oh, qué mojigato! Pero a fin de cuentas yo he decidido que postear en mis redes sociales y que no. Una de las cosas por las cuales estoy muy contento es de que ya llevamos como tres semanas sin fumar tabaco y estoy muy, 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 muy contento. Y llevamos también como tres semanas sin comer dulces, papitas, sodas, jugos y ya. Y ustedes dirán, ¿Mani, esto qué tiene importante? No saben la putiza o el peso que esto tiene sobre mi vida. Desde que yo era morro, una vez mi mamá me dijo, niño, tienes sobrepeso, tienes que cuidar tu dieta, tienes que cuidar lo que comes. Me llevaron a un doctor, de ahí me quedó muy traumado de que si como mal voy a engordar. Pero también me entró este otro switch de que me vale ver... De que estoy consciente que voy a engordar, pero hoy me voy a atascar de esto. Soy una persona que no tiene un balance. Soy una persona que no tiene este balance de que o es muy, muy de este lado o muy de este otro lado. Inclino muy cabrón la balanza para un lado o para otro. ¿Qué quiere decir? Que cuando me pongo fit, me pongo fit. Y que cuando me voy a tragar, realmente me voy a tragar. No conozco a nadie. ¿Por qué se los digo esto? ¿Por qué les digo esto? No conozco a nadie que haya tenido un problema con los dulces tan fuerte como yo. Manny, ¿de qué estás hablando? Iba al Oxxo. Salía como con unos cinco tipos de chocolate. Salía con unas papas. Salía con una pizza. Salía con una soda. Salía con un Monster. Y no es mame. No trato de exagerar mis malos hábitos, pero así eran. Realmente, cada que iba al Oxxo, que eran una, dos veces al día, iba y me atascaba. Conozco gente que se atasca yendo al Oxxo a comprarse una golosina. Que de alguna forma eso está en su balance y creo que puede entrar hasta en su dieta. El detalle es de que... No sé por qué chingados usa la palabra X. El detalle es de que yo no era de esos. Yo era de que mínimo unas papas, mínimo cinco chocolates, mínimo una soda. Y así me iba. Entonces, tuve que hacer algo. Estaba en Cancún hace un par de semanas. Si me sigues en mis redes sociales. Hace un par de semanas estaba en Cancún. Y un amigo me dijo... Y un amigo me dijo... Oye, cabrón, te ves gordísimo. Te ves asqueroso. Así yo me llevo con mis amigos. Y también es una forma de encontrar un mensaje en lo que me dicen mis amigos. Sí, es de... Te ves gordo, te ves cabrón, gordo. Y tal vez ni siquiera me quieran ofender. Pero hay un mensaje dentro de lo que te dicen. Y entonces te impide que mi alimentación tal vez no era la más adecuada para mi vida en ese momento. Entonces dije, cuando llegue a Tijuana, voy a dejar el azúcar. Llego a Tijuana. Dije en ese momento, voy a dejar el azúcar y voy a dejar el tabaco. Ese viaje fumé muchísimo. Entonces cuando llego a Tijuana, digo, nada de tabaco. Cero tabaco. Una semana. Dos semanas. Ya son tres semanas y estoy que me cago. Con los dulces. Con los dulces yo no sabía si le iba a hacer o no. Con las golosinas. Con las sodas. Con los jugos. Principalmente con los jugos. Las papitas. Yo no sabía si le iba a hacer. Llego a Tijuana. Dije, ya no... Una de las palabras que me sirvió mucho, y no es mame. Todo lo que les digo aquí es... Muy normal y es muy normal. ¡Oy, no! El que dice que es normal y que no. Es muy... De neta. Es de huevos. Es de... Te lo estoy diciendo de neta. Yo llegué a Tijuana y nada más dije. Ya no fumo. Ya no fumé. Ay, mani, vas a recaer. No lo sé. Pero hoy te estoy diciendo. Llevo tres semanas de fumar. Ya no fumo. Otra de las cosas. Ya no como dulces. Ya no como dulces. Y el utilizar esta frase en mi vida. Ya no como dulces. Me ayudó un putero. Quieras o no. Hace que funcione en tu cabeza. Ay, mani, eso es una mamada. Porque el día de mañana tú puedes ir. Funcionó. No sé cómo chingados, pero funcionó. No lo sé. Qué chingados habrá pasado. Pero lo hice. Y ¿saben lo peor del caso? Es de que no voy a hacer un video luego. Diciendo. Ay, chicos, pues caí. De una vez lo estoy advirtiendo. No voy a hacer un video cayendo a mis adicciones. Cayendo a mis malos hábitos. Pero si el día de mañana lo hago. Mani, mijas. No te preocupes. Está bien. Ahí te va tu palmadita. Retoma tu mierdero. ¿Qué hipócrita sería de mi parte si yo les vengo a compartir un rollo motivacional, entre comillas, si vengo a ser un hipócrita, si vengo a ser un mojigato? No es mentira lo que les dije. Llevo tres semanas y lo único que me sirvió, lo único que me ayudó a esto es agarrarme de huevos y decir la frase. Yo ya no lo hago. Se la metí a mi cabeza y pum. Pero ¿qué pasa el día de mañana si yo les digo, hey, qué chingados? Recaían mis drogas. Recaían mis adicciones. Qué puto hipócrita. Qué puto mentiroso. Y el día de hoy les vengo a hablar acerca de los mojigatos. Para todas aquellas personas que no sepan qué es un mojigato. Un mojigato es un güey muy similar a lo que acaban de ver, pero maybe lo han escuchado en otras formas. Por ejemplo, ay, no. Yo no me metería con ninguna mujer, moranita. Yo no me metería con una mujer negra. Yo no me metería con una mujer, ay, no. No, pura blanquita yo, pura niña del hipódromo, unas puras flaquitas. No. Ella está gorda. Cuando ves a una morra que está gordibuena, cuando ves a una morra que tal vez está un poquito más, que tiene sus chichitas, sus nalguitas, y poquita pancita, ay, no, ay, gordísima. Y tú te quedas pensando, bueno, cada quien tiene sus gustos. Cada quien es libre de elegir qué mete en su pito y qué no, y viceversa. Pero luego ves a este mismo güey en una fiesta con una morra tal vez no muy blanquita como él la quería y tal vez no tan flaquita como él la quería. Y es de güey, no que tú nada más pura morra de esta, no que tú nada más pura morra de, ay, no, ¿qué? Viejo, eres un mojigato. Si tú te identificas con este tipo de hombres o con este tipo de viejas, eres un mojigato. Otro gran ejemplo. Yo no soy interesado, yo no soy interesada. Siempre que, me cuesta un poco de trabajo otra vez interpretar a esos personajes, los tenía oxidadísimos. Este rollo del ser interesado o no, es de, esto me tocó verlo un poquito más en las mujeres, es de, ay, yo no soy interesada. Llega un güey con un buen carrito, no trae la mejor actitud, tal vez no es el hombre más guapo, pero trae un buen carrito, saca su cartera, trae un buen de billete, y, sí se le ve más bonito, sí se le ve con más, no sé, más acceso a tener un faje, a tener un ligue. Bueno, es a lo que yo he visto, es a las experiencias que yo he vivido, y he juntado un putazo de patrones, de gente que igual tiene lana, hay una morrita que está chida, pero no es interesada, y, no digo que pase con todas, pero, este es un pedo del mojigato. nada más es para que tú y yo estemos de acuerdo, en el mismo tema del que vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué vamos a hablar el día de hoy de los mojigatos? Estábamos el fin de semana tomando con unos amigos, y esto se lo dedico a uno de ellos, no me gusta la palabra amigos, pero, nada más para que ustedes entiendan esta historia. Estábamos el fin de semana tomando con unos amigos, yo no estaba tomando, por cierto, estoy dejando el alcohol también, estoy disminuyendo en cantidades. estábamos tomando con unos amigos y, uno de mis amigos saca esto a, no sé por qué, pero pues igual empieza a hablar mal acerca de una droga, empieza a hablar mal acerca de una droga, y, y nosotros de bueno, tal vez, tuvo algo muy profundo con la droga, con ese tipo de droga en específico, que no le gustó, y, a los minutos, ves al mismo güey, pidiendo un poquito de esa droga, igual no fue todo al instante, pero, por ejemplo, días antes hablaba mal de esa droga, y, esa misma noche yo lo vi, si, de hecho, si yo no lo hubiera visto, yo no lo hubiera creído, pide un poquito de esa droga esa noche, y es de, güey, eres, eres un mojigato, qué güey, güey, por qué, güey, eres un mojigato, y le expliqué, le voy a apagar el ventilador, le expliqué la definición de lo que era un mojigato, y ya pues me dijo, no, que no sé qué, la reata, he tenido, igual, amigos, no me gusta la palabra amigos, pero, igual he tenido amigos, que con la misma situación de la mujer, pero, me he dado cuenta, de que por el lado masculino, el rollo heterosexual, son muy exagerados, y ahí es cuando cae, en lo más mojigato, no me lo tomen a mal, yo creo que, las mujeres heterosexuales, son un poquito más mojigatas, que los hombres, porque yo creo que, es más difícil, que una mujer, saque su verdadera máscara, o su verdadera cara, o su verdadero ser, ante hombres, que no conoce, y no es, algo, anormal, sino realmente, la mayoría de las personas, que conocemos por primera vez, o tenemos impresiones, a la primera, ocultan, este personaje, que realmente son, por medio de máscaras, y yo, ay, yo no, yo no, me ha tocado salir con muchachas, que nada más por seguirme la cura, o nada más por, quedar bien, yo creo que de alguna forma conmigo, es de, ay no, yo no tomo mucho, yo no tomo mucho, y después de 11 historias, pisteando machín, y es de, porque mierdas, porque mierdas, quieres esconder, esta máscara tuya, a fin de cuentas, algún día, la voy a descubrir, que chingados, he estado con esos amigos, heterosexuales masculinos, donde, son muy gestosos, y son muy expresivos, al hablar acerca de una mujer, que no es tan blanca, y que tiene, un poquito más, de grasita, para que entiendan, morenas gorditas, y dirás, man, y eso es racismo, no, estoy hablando de netas, estoy hablando de lo que, hombres, muy pendejos hablan, estaba, esta conversación, donde, dos mojigatos, en su máximo esplendor, estaban hablando acerca, no me acuerdo la situación, pero estaban hablando acerca de, ay no wey, yo nada más, pura morrita, güerita, flaquita, así, flaquita, no quiero ni chichotas, ni nada, y yo, siendo así de huevos, yo no soy nada delicado, y no soy mojigato, y no soy mojigato, y no soy tan mojigato, tengo mi lado mojigato, pero no soy tan mojigato, el detalle es de que, yo llego, escucho, y yo dice, oye wey, pero pues yo te vi, te acuerdas la otra vez, de esta morra que se llama, igual no está tan flaquita, igual tampoco está tan blanquita, que digamos, así que tú digas, blanquita, blanquita, guay si can, pues no está, ¿por qué dices eso wey? ay guay bro, nada más fue una vez, y pues vuelto a ver otro riata, y le digo, oye, pues tú que pedo también wey, la otra vez yo, no te acuerdas, estamos en tal fiesta, y pues esta morrita no estaba, como tú la describes, entonces, ¿por qué dices que nada más te agarras, de estas morritas? Y no por cagar el palo, nada más por cuestionar, por investigar, a mis amigos, y ella me dice, no, y te quedas tripeando wey, si yo no, si yo no conociera a estos weyes, yo realmente diría, ellos son exclusivos, ellos se agarran pura dama fina, estos weyes se agarran pura morrita a grandes ligas, todos conocemos a alguien así, y no vengo a juzgarlos, y no vengo a criticarlos, vengo a decirles que yo soy exactamente, la misma mojigata que ustedes, cuando estás en este rollo de mojigato, ni siquiera te das cuenta, de que estás en un rollo mojigato, igual hace un par de meses, he estado saliendo con una muchacha, muy interesante, medio espiritualona, y me llamaba la atención, lo inteligente que era emocionalmente, realmente, esta muchacha, era muy fea, o sea, a mis gustos, a mis pareceres, no era muy atractiva, a mis gustos, a mis pareceres, no era muy atractiva de la cara, y no era muy atractiva del cuerpo, pero su inteligencia emocional, era increíble, entonces tenía este, que me llamaba la atención, y quería quedar bien con ella, siendo muy honestos, quería quedar bien con ella, a pesar de que no, no estaba como en mis expectativas físicas, como que no me gustaba, no me gustaba, la veía y no me gustaba, pero tenía esta inteligencia emocional, que me mamaba bastante, neta, machín, y me dice, ¿y tú qué pedo?, pues qué pedo, ¿con cuántas mujeres has estado?, ¿con cuántas no habías tenido?, no me acuerdo cuál fue la pregunta, pero pues fue una de esas preguntas, y yo le dije, ah, y no con más de tres, me dijo, ¿por qué mientes?, y yo, no, sí, 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 más de tres, formales, formales, tres, me dijo, no, pero estamos hablando en general, ¿cuántas en general?, y me quedé callado, me quedé pensando, ¿qué iba a decir?, no quiero decir algo que la vaya a cagar, no quiero decir algo para que vaya a pensar mal de mí, no quiero decir algo para que vaya a decir, ah, no quiero, no quiero, no quiero que piense que soy un facilote, un putito, no quiero que piense esto, entonces voy a decirle una mentirita por ahí, la morra me dijo, no seas mentiroso, dijo, no seas mentiroso, dijo, la neta, dime huevo, dije, no, y en ese momento, me, me, me cayó el 20 de que estaba haciendo un mojigato, y dije, wey, ¿por qué le estoy echando mentiras?, la neta, tantas, dijo, ya sabía, y le dije, ¿por qué chingados?, ¿por qué chingados quería saber?, o sea, ¿por qué da huevos?, son putas como, te voy conociendo y no quiero que te digas esta idea mía, y me dijo, no, como que la morra entendió un nivel de madurez en mí, muy, muy, muy chafón, muy chafa, les voy a decir algo, entre más tú seas tú, más vas a estar con la gente que realmente va a amar esa parte tuya, entiendo mucho el concepto también de interpretar varios personajes con varia gente, para no sé si encajar o quedar bien en el momento, también lo entiendo, pero cuando creo que quieres a alguien mucho en tu vida, quieres estar mucho tiempo con esa persona en tu vida, yo creo que la idea más pelada es ser lo más que puedas tú en tu esencia, y la última cosa más mojigata que me dio un putazote contra la pared cuando me di cuenta lo mojigata que soy, odio la piratería, la odio, la odio mucho, 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 odio las cosas principalmente Gucci fake, me cagan las cosas Gucci fake, soy un, no soy un fiel seguidor de Gucci, pero sí soy un, un güey que lo compra, no muy seguido, porque son cosas muy caras, pero si nos vamos como el rollo material, me gusta, me gusta mucho esa madre, porque te da de alguna forma un poquito de ego cuando estás con demás personas, ay qué bonito, ay esto y el otro, pero nada más por eso, y ya, el detalle es de que me caga, me caga, me caga la piratería Gucci, hace poquito encontré unos cursos en Facebook online que eran pirateados, eran como 75 cursos, me los pirateé como por 400 pesos cuando yo había comprado uno de esos cursos que me había costado nada más uno mismo, otro que estaba ahí que costaba 6 mil pesos y dije, güey lo voy a agarrar, lo voy a agarrar, no juzgo a las personas y no las critico que venden piratería Gucci o que venden piratería en general, porque yo he sido un consumidor, yo fui un consumidor, y si las personas que están comprando estas madres no paran, van a seguir los vendedores piratas, entonces, no tiene nada de malo ser mojigato, no tiene nada de malo, aparte que no creo en el bien y el mal no tiene nada de malo ser mojigato, yo creo que la vida más fácil o el no quedar tan embarrado con tus propias palabras, porque bien dicen que el pez por su boca muere, yo creo que lo más pelado es ser tú, y es un cliché muy grande, yo no entendí el ser tú hasta hace poco, porque cuando yo tripeaba el ser tú, pues yo soy de una forma muy rara, pero el de realmente ser tú, con una morrita nueva, si eres gay con tu morrito, si eres lesbiana con tu morrita, si estás con esta persona, con la que quieres crear tal vez un vínculo un poquito más fuerte, y la neta, empieza siendo una mojigata, se huele, lo mojigato lo hueles, por Dios santo, huele esa mojigata, lo que me estás diciendo, un hombre no es idiota, un hombre sabe cuando una mujer no está diciendo la verdad, y viceversa, una mujer sabe cuando un hombre está siendo mojigato, el día de hoy con este video, vamos a bajar el nivel de mojigatez, vamos a hacerlo, no está mal ser mojigato, el punto principal de este pedo es no está mal, no soy un fiel creyente del bien y el mal, pero es mucho más pelada, y es mucho más fácil, y es más delicioso, el que la gente te conozca tal y como eres, ay mani, pero es que la gente va a utilizar todo lo que le cuento a mi favor, aquí es cuando tú demuestras que tan fuerte eres emocionalmente, siendo muy honestos, cada que salgo yo, a conocer personas nuevas, X o Y, dependiendo su mentalidad, si es muy abierta o muy cerrada, soy yo, la neta sí soy yo, soy de neta, soy de huevos, y el día de mañana, que me saquen tal vez algún escandalito, si me llego a ser muy viral, si me llego a ser muy famoso, pues no voy a tener tanto de que hablen de mí, de hecho este pedo lo escuché en la cotorriza, en la cotorriza hablan y se burlan y critican y hacen chistes o lo que sea, de absolutamente todo, entonces nadie les puede decir nada, porque ellos mismos lo están diciendo, no sé si me entiendan, en cambio, cuando Juan de Dios Pantoja saca algo, Juan de Dios Pantoja es este youtuber, muy famosísimo, que saca rola, saca chisme, saca todo, cuando este güey saca algo, lo que sea, en chinga lo exponen, ¿por qué? porque él da la imagen, de, una buena persona, entre comillas, entre comillas muy grandes, el de yo no rompo un plato, el de cuida a las mujeres, proteja tu gama, etc, y pues le sacaron pornografía, no sé si puede decir esto, sacaron sus packs, etc, el detalle es, sé mojigato, el detalle es, el detalle es, sé tú, mientras más tú seas tú, vas a estar nada más con las personas que amené, sé tú, de lo contrario, no sé qué tan conveniente, o qué tan sano, o qué, qué tanto te sirve el ser mojigato, si el ser mojigato lo tienes que involucrar en tu trabajo, está bien, hazlo, si lo tienes que interpretar en ciertos papeles de tu vida, hazlo, pero yo creo que si vas a necesitar, si vas a necesitar, pero yo creo que si vas a crear un vínculo con alguien más, vas a cotorrear una morrita, vas a hacer nuevos compas, el ser mojigato no creo que sea la mejor opción, con el paso del tiempo, la gente va a descubrir tus máscaras, y lejos de quedar a alguien, y yo creo que lejos de quedar como bien, entre comillas, bien, así de, ah, mira, él es, él es así, y cuando quieres que la demás gente hable de ti, y ya sepan que eres un mojigatito, van a decir, no sé si, no, 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 no sé si creerle ese güey, no, mira, ese güey llegó diciendo esto, pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta que era así, no, ¿está bien o está mal ser mojigato? El ser mojigato nada más es, pero ¿qué tanto te conviene usarlo? ¿Qué tanto te conviene aplicarlo? Y bueno, señoras y señores, si les gustó este podcast, por favor, háganmelo saber por mis redes sociales, háganmelo saber por Instagram o por Twitter, si es por Instagram o por Twitter, ten por seguro que te voy a estar respondiendo, si llegaste a esta parte del video, házmelo saber, te voy a estar respondiendo, mándame amen y llegaste a esta parte del podcast, muchas, muchas, muchas gracias, vamos a estar aquí todos los lunes, esta nueva sección se llama SHOT THE PODCAST, porque vamos a meter un SHOT THE EXPRESSO, vamos a hacer este rollo así, bien emocional, ¡pum! Perrón, y pues nada, señores y señores, sin nada más que decir, yo me despido, nos vemos el próximo lunes, con otro SHOT THE EXPRESSO, ¡CORTE! YAY!